Buenos días, soy Sandro Pérez, delegado comercial de Agrigés Ibérica. Estamos en la zona del Parque Natural de la Albufera, en Valencia, concretamente en la zona rocera de Alfazar. Estamos aquí para poder comprobar el efecto de dos productos que tenemos en la estrategia Agrigés para nutrición y protección del arroz. Primero vamos a hablar de Cinoiceta Especial. Es un producto en base de azufre, con un tríptico de algas y con extractos vegetales. Cuando hacemos el tratamiento con Cinoiceta Especial, hemos notado que, aparte de secar la humedad de las hojas, hemos conseguido una bioestimulación extra por el tríptico de algas y una protección, una vigorosidad que ha hecho que la planta esté protegida también contra patógenos. El segundo producto con el que hemos tratado es Tantra Arroz. Es un jabón potásico que lo que al final nos ha proporcionado es, en últimos tratamientos, una ayuda a la maduración y una mayor producción final, ya que tiene un 39% de potasa que nos ayuda a llenar mejor el grano. Como podemos ver, los campos están impolutos y ahora solo estamos a esperas de los análisis de laboratorio para ver la calidad final del arroz, la producción final y ver que realmente vale la pena Agrigés. Un saludo desde Valencia, desde Agrigés y estamos aquí para ayudaros con vuestros cultivos. Gracias. Gracias. Gracias.